Categoría de los hoteles de 1 a 3 estrellas Hoteles de 1 estrella, nivel económico Se espera que un hotel de 1 estrella ofrezca alojamiento limpio, básico, con pocas o ninguna instalación. Las habitaciones normalmente están decoradas de manera funcional y son compactas. Los hoteles de 1 estrella suelen estar cerca de restaurantes y atracciones turísticas. Un hotel de 1 estrella es ideal para el viajero, con poco presupuesto, donde el precio es la principal preocupación. Hoteles de 2 estrellas, valor Por lo general no tienen sala de reuniones, botones, gimnasio o instalaciones recreativas. Un hotel de 2 estrellas es ideal para viajeros de negocios o exploradores, donde el costo es un factor, pero sí se desean servicios básicos. Hoteles de 3 estrellas, calidad Un hotel de 3 estrellas pone mayor énfasis en la comodidad, estilo y servicio personalizado. Las habitaciones incluyen más servicios y hay una atención más cuidadosa a la calidad y comodidad. Es ideal para viajeros de negocios o de placer en busca de un poco más que los servicios básicos. Hoteles de 4 estrellas